...este escenario se viste de romanticismo con Cristian Castro, nacido en el Distrito Federal de México. Comenzó su carrera en el año 1991 y ocho años después nos regaló esta balada, Mi vida sin tu amor. Cristian Castro Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad Yo me llamo Cristian Castro Mi vida sin tu amor será como un camino que nos hace. No sabe a dónde va, solo un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final. Mi vida sin tu amor será de un amante con un roto corazón. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor será como un enigma que no tiene solución. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu crudo invierno de mi soledad. Si bien el parecido físico con Cristian Castro es cada vez más evidente, y eso se nota, cualquier persona lo puede ver a través de la televisión, yo considero que tienes una voz muy interesante, pero no necesariamente una referencia exacta de la voz de Cristian. Yo creo que cuando Cristian canta es un hombre que además de saber trabajar muy bien las notas altas y llegar a los coros con una facilidad impresionante, que tú también lo haces en ciertas ocasiones. Hoy, por ejemplo, no me pareció que fuera exactamente eso. Te sentí un poco más animado que la otra vez, sentí que le pusiste un poco más de corazón que la otra vez, pero aún para mí no fue suficiente. Gracias, Vladimir. Paula Unzueta. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Yo vi que has venido con otra actitud ya, con otra energía, queriendo conquistar al público, y eso es lo que te pedíamos. Es cierto, sabemos que puedes dar más porque lo hemos visto, así que te vamos a exigir que nos des más, nos entregues más en el escenario, y me gustaría que vuelvas a trabajar en el color de voz porque en algunos momentos no se escucha a Cristian Castro, aunque cantes muy bien y muy afinado. Me gustaría que vuelvas a trabajar y vuelvas a esforzarte, pero a mí sí me gustaría seguirte teniendo acá en la competencia. Gracias, Paula. Daniel Pese. Buenas noches, Cristian Castro. Mejoraste en relación a la anterior participación, que eso es una buena señal, pero si bien no desafinaste, sigo hallando tu canto un poco plano, como que no genera mucha emoción, y Cristian Castro tiene eso. No sé por qué no estás usando vibrato, estás usando tan poco vibrato. Mi vida sin tu amor, nada, sale mi vida sin tu amor, sale casi sin, no sé, sin sentimiento, no sé si la palabra es la adecuada. Pareciera como si hubiese, no sé, si te hubieses tenido amnesia y estás empezando de nuevo a conocerlo al personaje. Tienes las herramientas, sin duda, sos un gran cantante, pero no siento ese feeling que sentía en otras ocasiones. Ha mejorado, pero debe mejorar mucho más. Gracias, Daniel. Cerramos con Andrea Figueroa. Hola, Cristian. Bueno, para no repetir, estoy muy de acuerdo con Dani, y sin embargo quiero aportar que debes trabajar en la, tienes que diferenciar la intensidad de la dinámica del tema. Eso es lo que está fallando específicamente y que no nos convence a nosotros como jurados. Gracias al jurado. Cristian, ¿qué te parece la evaluación que recibiste esta noche? Cuando me tocó participar en el 2013, Vladimir me devolvió la misma característica, ¿no? En cuanto a lo que es la afinación, trato de hacerlo más plano para no desafinar, más que nada, directamente contestando al jurado. Y bueno, sí, las energías son diferentes a las que veníamos pasando el otro día, ya que la presencia de una persona puede hacer que cambie tu vida completamente. Yo agradezco mucho ahora, en este momento, que está mi padre en estos lugares. Entonces, eso hace que uno también sienta inspiración. No simplemente por el hecho de cantar una canción que uno lo viene cantando hace mucho tiempo, sino que también a veces hace falta algún incentivo extra.